De ti muy lejos De mi no es tan pintoresco Donde he dicho soy de madre Hoy pueblo mío Tanto te busco Andai, Katuba Y Cerezaray Y en todas partes Quiero encontrarte Amamo, ven, Dendoroto Uy Cuando yo busco Y cuando yo añoro Es que estoy solo Tu loma chica Tu ciudad nueva Barrio de encantos Y de tores Busco tu arroyo Tu paso en paso Esa caite Voz de Villave Tu cerro alto Y chorro miva O pura Egapea muy bate También recuerdo El escuadero Que por el campo Se rinde hue Ese arroyito Que el costeando Va acariciando Rojosta fe Tu serenata Cosas que tan humilde Pisa y poraba Con la jetai Este homenaje Que cierto cano Dedica al pueblo De Pucío Es el saludo Del hijo ausente Que en su nostalgia Y aoyajeo Y aoyajeo Amado Amado Paraguay Cereza Amante Ica Ayo Seguro Esa Asunción Del Paraguay Ares Temaja Ola Mime Aiko Ba Iñaputim Iñáñaba Teco B Sepe Poanga Oikiti No No Ajeiba Serenda Pe Petey Arator Sepe Yubara Co Ape Ser Uro Esa Mi Pero Ve Na Ñ De Yara I Por Amante I Petey I Burra I Mi Serenda Pe May Cu Ay Ser U Pivo I Pe Po Ari Ser E 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 A Mano Muy Bellah I Asunción Del Paraguay Aje Tuva Cu Jazmín Aje Tuva Resedad Aje Tuva Cu Cedrón Se Pu A Lutir U Ti Acuabu Paraguay Cu De Bag Ya E Ha Hay Por Anda Y Yo Ya Hay Juan De A Yo Estabu In Mi Mi Pivo Ya Co Esta Pula O De A To De 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 ¡Gracias! 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 En tu ventana mi trigueñita de jendumita se pura hey Yo cada noche en esta hora seré salve a yo a hey En tu ventana mi trigueñita de jendumita se pura hey Yo cada noche en esta hora seré salve a yo a hey Perdón te pido niña adorada, ayurem ain se lo a molestar En la bordona de mi guitarra ha ese mind roja el luján Perdón te pido niña adorada, ayurem ain se lo a molestar En la bordona de mi guitarra ha ese mind roja el luján Tu bien lo sabes mi trigueñita de bomba y de este hui sea yuja Cruzando campos de aros mita en verona ue ingua Tu bien lo sabes mi trigueñita de bomba y de este hui sea yuja Cruzando campos de aros mita en verona ue ingua allesona no se lo a molestar Nadie exige que te levantes las cepos a ir a m Hai Yo y la luna seguiremos ruta y pulpo el tema será fecuel Nadie te exige que te levanten, acepto a ir a monder Yo y la luna seguiremos ruta y pulpo el tema será fecuel Estoy ansioso niña por verte, puamina, torojeza La luz del cielo ya por tu reja, me veo, vuelvo y botreacua Estoy ansioso niña por verte, puamina, torojeza La luz del cielo ya por tu reja, me veo, vuelvo y botreacua Eres por Andra, será y puro, anive, ay, sapura, hey Taja lleven de sere, cojare, sere, salve, peta, yo, bah, hey Eres por Andra, será y puro, anive, ay, sapura, hey Taja lleven de sere, cojare, sere, salve, peta, yo, bah, hey Recuérdame Desde el primer momento en que te enamoré Desde aquel instante en que te besé Cuando nos presentaron tus amigos Recuérdame Desde la primer cita en aquel café Desde aquel primer verso que te regalé Escrito con ternura y servilleta Recuérdame Desde aquel día azul que te abracé Desde su lágrima y amores que sequé Con besos al decir que te quería Recuérdame Desde la noche en que te hice mujer Desde el silencio en que te acaricié Gritándole a mi amor que ya eras mía, 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 mía Recuérdame Desde aquel día mañana en que dijiste adiós Desde aquel día mañana en que se partió por dos Cuando tu paso de mí se alejaba Recuérdame Recuérdame Desde la noche en que te hice mujer Desde el silencio en que te acaricié Con besos al decir que te quería Recuérdame 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 Desde la noche en que te hice mujer Desde su lágrima y amores que sequé Gritándole a mi amor que ya era mía, 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 mía Recuérdame Desde la noche en que te hice mujer El amor que siento por ti me hace sufrir, me hace llorar ¿Qué será? ¿Qué será de mi nacer? Pienso tanto Pienso tanto Sin ti no sé vivir No ves No ves mi pobre vida está cansado De tanto amor por ti De tanto amor por ti No ves mi pobre vida está sufriendo Y es por ti Y es por ti Y es por ti El amor que siento por ti El amor que siento por ti me hace vivir, me hace soñar No sé qué pasará de mí si sigo siendo así, si sigo siendo así No ves mi pobre vida está sufriendo No ves mi pobre vida está sufriendo De tanto amor por ti De tanto amor por ti No ves mi pobre vida está sufriendo Y es por ti Y es por ti No ves mi pobre vida está sufriendo Y es por ti Y es por ti No ves mi pobre vida está sufriendo ¡Gracias! 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 Poquito de agua, poquito que me diste pasando aquella tarde por la orilla del mar Poquito de agua, poquito que me diste y que me prometiste cuando fuimos a pasear Poquito de agua, tu alma me está matando y yo desesperado, lleno de dolor Y recordando la guiña de tus ojos, de aquellos labios rojos que me quieran besar Y recordando la guiña de tus ojos, de aquellos labios rojos que me quieran besar Poquito, poquito de agua, poquito, poquito de agua, poquito, poquito de agua Que fuerte pesadilla, que fuerte pesadilla, que fuerte pesadilla lo que anoche a mi me dio Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión De una voz misteriosa, oí que me decía, oí que me decía tú serás mi conductor Y yo muy asustado, sin saber manejar, le movía y le movía y no podía arrancar ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué no arranca? Y es tan buena, y es tan buena dirección Y está dura, y está dura en la palanca ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué no arranca? Y es tan buena, y es tan buena dirección Por esta esquina yo le dije a mi chatita Que si me amaba que me diera su retrato Y ella me dijo para qué si te amo tanto Solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos a llegar a los portales Y en ese instante se escucharon seis balazos Sus familiares la mataron en mis brazos Porque juraron nuestro amor de verdad Como de rayo contesté con mi pistola Matando a cuatro y al cuñado de mi novia Cuando llegaron policía de la montada Echando balas me pudieron desarmar Me dieron libre por legítima defensa Y a mi pistola lo respetan por influencia Este corrido de un amor tan verdadero Lleva por nombre y apellido Juan Guerrero Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Y es por mar en un buque de guerra Y por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la tierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que por mí no vaya a llorar Si Adelita quisieras ser mi esposa Si Adelita fuera mi mujer Te compraría un vestido de seda Para llevarla conmigo al parter Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia en Guadalajara Chacha bonita Chacha bonita, la perla más cara De todos Jalisco, mi Guadalajara Me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alto Tu linda canción es Como suenan esos guitarrones Cantar a zapala con los valentones Ay, 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 ay Jalisco, Jalisco, no te raje Cantar con el alma Cantar con el alma Gritar con fervor Abrir todo el pecho Pa' echar este grito Qué lindo Jalisco Palabra de honor Abrir todo el pecho Pa' echar este grito Qué lindo Jalisco Palabra de honor Aunque nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en la calle parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad, ja, 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 ja Que me dio tu amor, oh, 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 oh Hoy hace cantar, ja, 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 ja A mi corazón, oh, 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 oh La felicidad, ja, 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 ja Que me dio tu amor, oh, 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 oh Hoy hace cantar, ja, 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 ja Gracias al amor y todo gracias al amor La felicidad, ja, 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 ja Cuando era criança mi alma y decía VILU 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 TETEIA Cuando era crianza mi ama y vecina Bilu, 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 teteya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!